¡B豆 bath burett! ¡Hola Kolita hijos de puta! ¡Aquí van unos chistes locuendantes! ¡Estos están dos amigos y le dice uno al otro! ¿Viste el apagón de anoche? ¡No! Se fue la luz Ja ja jajajaja ¡Joder! ¡Qué tonto era el amigo que no se dio cuenta del apagón! Me troncho y me parto xd 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 xd. Bo. Tronfoncio. Bueno no nos desviemos contaré otro. Porque los de Lepe ponen la tele en el baño. Porque se ve que te cagas a a a a a a a a a. Jaja que tontos son los de este pueblo de paletos a a a a a a a a a a. Bueno. Ahí va otro. Como se dice disparo en árabe. Ahí va la bala. Jajajajaj. Coño. Que gracioso que soy otro. Quiero decir otro que estoy un poco tonto vamos allá. Como llaman a los bomberos en Alemania. Por teléfono. Jajajajaj. Apitufeante. Como murió Hitler. Cuando le llegó la factura del gas. Jajajaj. Jiergiero. Jijajujujo. Boobie. Mas porque los de Lepe hacen las casas redondas. Para que Boobie el perro no mee en las esquinas. Jajajaj. Risa de la tajajajaja. Bueno. En que se parecen Papa Noel al Atlético de Madrid. En que van de rojo. De blanco. Y cargado de paquetes. Jajajaja. Que malos son estos del patético XD. Como encoger un elefante rosa. Metiéndolo en la maquina de encoger elefantes rosas. Y como encoger un elefante verde. Pintándolo de rosa y metiéndolo en la maquina de encoger elefantes rosas. Jajajijajajo. La hostia. Pasemos a tópicos como va un barco de vela. Y se apaga. Va un balón. Y vuelca. Va un barco. Y hace un trompo. Va uno. Y se muere. Consejo no vayas. Van dos en una moto y se cae el del medio por la ventanilla de atrás al no llevar puesto el cinturón de seguridad. XD 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 A Lufao Ifo. Eso es todo. De momento. Adiós.